Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde se encuentren. Me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes en Actualización Humana, este lugar para que podamos ir comprendiendo lo que nos sucede y cómo podemos actualizar esa información. Hoy quiero hablar del ambiente astrológico. La astrología es una de mis pasiones, es algo que me gusta y que disfruto mucho. Y bueno, quisiera hablar de que la astrología no es tan fácil como parece, no son los horóscopos de las revistas o de los periódicos, sino tiene que ver con algo un poco más grande. El sistema solar sería la familia solar y la interacción entre estos cuerpos celestes que tienen una masa muy grande, genera campos, campos de información, campos energéticos, campos de compartir esto que es cada entidad, como sería el planeta, los planetas, los satélites, los asteroides o nuestra estrella, el Sol. Y además que van movilizándose a través de la galaxia. Entonces no es lo mismo que tú vayas por un territorio o vayas por otro. La interacción va a cambiar. Digamos que no es lo mismo que vayas a la playa o que vayas a la montaña. Dependiendo por donde transitas, suceden cosas diferentes. Entonces, bueno, fíjense. Vamos a comenzar. Les voy a platicar un poquito de lo que está ya empezando a suceder. Los aspectos astrológicos no suceden así como ¡pum! sino que se va generando poco a poco. Digamos que el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol genera las estaciones. Pero el invierno no se termina así en un momento y en otro momento surgen las flores y ya hay calor y ya llegó la primavera. Sino que es una transición. Y así se dan los aspectos astrológicos. En modo transición. Y dependiendo si son los planetas personales, que son los más cercanos al Sol, los planetas sociales como Júpiter, Saturno o los planetas transpersonales que hablan de generaciones. Entonces, el acercamiento, el alejamiento, las posiciones tensas o las posiciones de apoyo, eso es lo que sucede y vemos en astrología. Y el efecto psicológico, el efecto que puede tener en nuestras conductas, el efecto de los arquetipos, porque cada planeta tiene un arquetipo, tiene una mitología y eso es algo que tenemos en la psique. El arquetipo, un tipo arcaico. Es tan arcaico que todos lo conocemos y lo tenemos como una introducción a un personaje, a una conducta, a un modelo. Entonces, conocer estos arquetipos, estos mitos e irlos traduciendo, de eso se trata mucho la astrología. En posiciones de tensión, de dificultad, de crisis o en aspectos de apoyo. Entonces, este sábado tenemos una, se llama Venus Start Point. Start Point, punto de estrella. ¿Por qué? Porque Venus en su recorrido, si tú ves una carta zodiacal que es un círculo de 360 grados, lo que hace Venus es ir tocando ciertos puntos, lo que haría una estrella. A ver, déjenme hago una estrella. No, estoy confundida. Es que empiezo de acá. Así, 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 así y así. Toca cinco puntos. Es una estrella de cinco puntos. Esa es la Venus Start Point. Y en un periodo de aproximadamente 121 años, Venus está tocando esos mismos puntos. Y para que sea Start Point es porque está en conjunción, conjunta, junto al Sol. Entonces, lo que hace el Sol, fíjense, porque el Sol es el brillo, es el existir. El Sol es el que da la vida. Si no hubiera Sol, no habría vida. Es el que ilumina en una carta natal. El Sol es tu esencia por lo que estás brillando y generalmente nos conocemos por nuestro signo solar. Soy Capricornio, soy Sagitario, soy Géminis, pero además tenemos otras posiciones. Entonces, lo que nos da el Sol es lo más importante. Por eso hablamos de nuestro signo solar. Entonces, el Sol, la iluminaria, estando en conjunción con un planeta personal que es Venus, Venus está representado por Afrodita. La diosa de la abundancia, la diosa de la belleza. Entonces, Venus tiene varios significados. En este caso, Venus está en la regencia, en su domicilio, del signo de Libra. Entonces, es como, no es lo mismo cuando vas a casa de alguien o cuando estás en tu domicilio. Cuando estás en tu domicilio, te sientes a tus anchas. Entonces, así está ahorita Venus, porque está en Libra. Es uno de los signos de su regencia. Y el sábado, bueno, ya ahorita ya va casi casi de la mano con el Sol. Lo que pasa es que el sábado está en el mismo grado exactamente con el Sol y el Sol va a iluminar todo esto que es Venus y se va a modificar. Terminó el periodo de una Venus Star Point y va a comenzar otro. Entonces, en vez de estar haciendo esta estrella de cinco puntas en Escorpio, la va a comenzar a hacer en Libra, los 29 grados de Libra, el último grado. Pero ya no está en Escorpio, está en Libra. Y eso va a hacer que se mueva el eje y en vez de estar en Aries, otra de las puntas va a estar en Pisces. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué sería importante? Porque los últimos 121 años, más o menos, que comenzó, fíjense, comenzó en 1879. Entonces, ya transcurrieron estos años y como la Venus tocaba esa punta de Escorpio, hoy vamos a hablar mucho del signo de Escorpio porque ahí está sucediendo mucho de los eventos. Entonces, como era en Escorpio y Venus representa también a la mujer. Entonces, la mujer ha tenido que estar luchando por hacerse un lugar. La belleza, la estética, la diplomacia, la energía femenina ha tenido que hacerse un espacio para tener vida. Y bueno, estamos cambiando los próximos 121 años de aquí a 2143. La energía venusina ya no va a tocar esta punta en el signo de Escorpio, sino va a pasar a Libra. Y esto tiene significaciones en todos los niveles. Entonces, por ahí vamos a ir entrando porque ya está sucediendo, ya hoy, pero el sábado es el punto así álgido. Y yo todo esto te lo cuento para que tú veas cómo sucede en ti y que tengas información de cómo está el ambiente y cómo te va, cómo lo vas viviendo, porque todos tenemos una carta natal diferente. Entonces, esta energía se va a ir posicionando en casas diferentes. Nosotros hablamos de casas como áreas de la vida. Fíjense, Libra es un signo de aire. Escorpio es un signo de agua. Entonces, es como si ya no vamos a estar tan emocionales en nuestras relaciones, sino vamos a estar más en el diálogo, más en la mente, más en la comunicación, en la diplomacia. Libra tiene la cualidad de darle un lugar al otro, tu opinión y mi opinión. Entonces, las relaciones van a estar empezando a cambiar en esta modalidad. Ahora, la modalidad de escorpio es de yo te poseo, yo te poseo, tú eres, nos fusionamos, ¿no? Nos vamos a fusionar y como más oscuro, ¿no? Ahorita ya entramos en otoño. Me gusta mucho el otoño porque es la penumbra y la penumbra es escorpio. Como que no ves bien todo, ¿no? Como que está medio oscuro, como que hay media luz y como que lo que se alcanza a ver. Porque ya vamos bajando, descendiendo al invierno donde ya está la oscuridad. Es un transitar. Y que las relaciones salgan de esa penumbra, que las relaciones vayan un poco más al estado mental, pues ayuda mucho porque muy emocionales, muy fusionados, muy poseídos, a lo que nos lleva es a la corrupción. La represión nos lleva a la corrupción. Entonces, pasar, digamos que esa fue una experiencia, todas las experiencias sirven. Y ahora vamos a una experiencia nueva que tiene mayor libertad. Tiene mayor capacidad de equilibrar. El símbolo de Libra, pues es esta balanza, ¿no? Entonces, fíjense, los temas que vamos a tocar con Venus tiene que ver con la belleza, la estética, el arte. O sea, el arte se va a manifestar de otra manera. Los temas que el arte va a presentar son de otra manera. Tal vez por eso todavía tuvimos reggaetón. O sea, el reggaetón es una expresión muy escorpiona de sexualidad. Entonces, la canción reggaetonera, pues habla de todo esto y muy explícito. Y es una experiencia que sí existe. Entonces, vamos a este cambio generacional. Cambio generacional. Los que ya estamos vivos, pues sentimos la energía ahorita. Pero los que nacen, digamos, a partir del 22 de octubre. Ya van a nacer con esta energía, con esta introducción a una nueva generación. Pues imagínate la personita que nace el sábado. En 20 años, en 10 años, va a estar creando otras cosas. Los chicos reggaetoneros, pues nacieron con esta Venus Star Point, que tenía una punta en escorpio. Entonces, tienen esta energía y pues crean el arte. Me van a decir, no, el reggaetón no es arte. Bueno, es una manifestación cultural de algo que existe. Entonces, vamos a otra modalidad. Entonces, Libra tiene que ver con el diseño. Los diseños van a cambiar. Y cuando hablo de diseño, bueno, en todo hay diseño. En todo hay diseño. Si tú te dedicas al diseño, vas a tener como una sensibilidad muy diferente. La diplomacia, la justicia. Lo justo. ¿Qué es lo justo? Entonces, ahorita estoy empezando un tema. Y al final vamos a ver que la justicia empieza en mí. Pero ahorita les voy a dejar abierto la justicia. Porque a veces hablamos de justicia. Y luego, luego pensamos que si el gobierno, que si las leyes. Y yo insisto en que necesita empezar en mí. Bueno. Entonces, fíjense. Esta Venus Start Point, digamos que es esta nueva energía femenina que se va a reconocer de forma diferente. Porque la anterior era como una luchadora. Tenía que pelear para hacerse un lugar. Como sacar esta energía muy escorpio de me reprimo tanto y luego salgo y te peleo y te digo, ¿no? Y ahora esta nueva energía femenina, no tanto las mujeres. Yo creo que toda la energía femenina se va a manifestar así. Parece que más en las mujeres. Pero yo digo que todos tenemos energía femenina. Entonces, esto nos toca a todos. Entonces, esta lucha por el reconocimiento, por la igualdad, por los salarios, por un lugar. Es lo que se va a modificar. Porque esta Venus, que es el mito, el arquetipo de la mujer, de lo femenino, tiene un cambio profundo. Un cambio muy profundo. La estrella se movió. Entonces, es un cambio interno que vamos recibiendo todos. Y es tan importante como este cambio que se dio el 21 de diciembre del 2020. Cuando los dos planetas sociales, que se llaman los cronocratores, Júpiter y Saturno, hicieron conjunción juntos en el grado cero de Acuario. Entonces, entraron en Acuario. Este es el punto definitivo en que ya empieza la era de Acuario. Acuario, termina la era de Pisces. Y esto es súper importante. Súper, súper, súper importante. Porque ahora vamos a estar viviendo la vida de manera acuariana. Pero acuérdense que es una transición. Y para unas personas es más rápida. Y para unas personas es más lenta. Acuérdense que unos sostienen el pasado. Otros sostienen el futuro. Entonces, la biodiversidad es importante observar. Cuando estos dos planetas entran en cero grados de Acuario, ya es el punto definitivo. La era de Acuario se viene manifestando desde 1950, más o menos. Hay muchos autores. Entonces, así decir, un punto exacto, pues, fue esta transición. Y los dos planetas sociales, el 21 de diciembre del 2020, abren. ¿Por qué? Porque lo social, lo social es lo que ya se pone Acuario. Eso por un lado. Por otro lado, ahorita tenemos a los nodos, los nodos lunares en el eje Tauro-Escorpio. Entonces, fíjense, aquí es el mismo tema. Ahí están los nodos, movilizando las energías. Y el planeta Urano, que es el regente de Acuario, de esta era acuariana, está en Tauro. Entonces, es como si todo, todo, todo en el sistema solar y en su tránsito por la Vía Láctea, sistémicamente, sistémicamente, no solo esto, sino hay otros aspectos, otros ciclos que se cerraron y que abrieron, nos están llevando, nos están moviendo a esta transición al aire. Acuario es aire, Libra es aire. Entonces, estamos saliendo de lo pisciano, agua, de la agua de Escorpio, de tanta vida emocional, y estamos entrando en una vida aérea. Y acuariana, por eso tanta tecnología. Entonces, todo va de la mano. Entonces, Venus está poniendo también su granito de arena, saliendo de esta agua escórpica y entrando a un elemento de aire, para que nuestras relaciones sean menos tensas, porque Escorpio es de todo o nada. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Eres mío o no eres mío? ¿Te quiero o no te quiero? Y Libra es un poquito más tranqui, o bastante, más diplomático. Entonces, vamos a empezar a practicar este tipo de relaciones. Bueno, ya hoy, también, otro aspecto. La regente de Libra y Tauro es Venus. Tiene dos regencias. Y Venus ya está hoy en cuadratura, un aspecto, digamos así, tenso, con Plutón, el regente de Escorpio. Entonces, las personas que tienen esta cuadratura natal, o que tienen una Venus en Escorpio, van a estar sintiendo todo esto que les estoy platicando mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque en su signo, su forma de manifestarse, esta Venus escórpica, es así. Entonces, incluso estas Venus, con energía Escorpio, se van a tranquilizar un poquito. Ya no van a estar tan todo o nada, ¿no? Van a estar así como un poquito más aptas para platicar, para ceder, para darle lugar al otro, para escuchar, más tranquilas, ¿no? Y esta cuadratura nos implica muchísimas cosas. Miren, Plutón tiene que ver con la muerte. Entonces, que esté en cuadratura con Venus, es como decir, pues esa Venus anterior va a morir. Es un cierre de ciclos. Plutón implica cierre de ciclos. O sea, estamos terminando un ciclo. Y que se cierre con esta cuadratura, pues es fabuloso. Se va a sentir feo. Es muy posible que estos últimos 15 días de octubre y los primeros 15 días de noviembre tengamos muchas crisis. Crisis emocionales. Crisis económicas. Porque nos está preparando para soltar formas con las que hemos vivido. Eso es lo importante. Solo por eso les estoy platicando. No es que me guste la astrología predictiva, porque no funciona. Para mí no funciona. Sino que cuando estés viviendo la situación, digas, ah, pues sí estoy en una crisis y la crisis es más fuerte, entre menos queremos soltar. Plutón implica el poder. El poder. Y cuando somos muy plutonianos, y me río de mí, queremos el poder. Somos personas controladoras. Y queremos que las cosas se hagan a nuestra forma y no tomamos en cuenta al otro. Entonces, el poder tiene muchas formas. Económico, persuasivo, sublime. El poder de Plutón es muy por abajo del agua. Es como esta manipulación que no te das cuenta. Esta corrupción, esta represión. Entonces, esto lo vamos a llevar a todos los aspectos. A lo personal y a lo global. Plutón es el último planeta. Aunque le digan que es enano. Es el límite del sistema solar. Entonces, es el que está más alejado y está en la oscuridad. Tiene una elíptica errática. O sea, no sabes cómo va a reaccionar. Por eso es este animalito, el escorpión, y que no sabes cómo va a reaccionar. Y Venus es un planeta personal. Entonces, hay una comunicación entre lo personal y lo colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a afectar a todos. Todos tenemos un Plutón en la carta, una Venus, y tenemos energía Scorpio, Libra, Tauro, Acuario. Entonces, el movimiento es grande. Todo esto que empezó en 2020 no ha terminado. O sea, más o menos lo vamos a terminar en 2027. Una cosa así. Pero ahorita vamos de a poquito. ¿Qué va a suceder? Vamos con la temporada, ¿no? Así como en las series de la televisión, pues esta también es capítulo de la temporada 2022, ¿no? Entonces, la onda ya no es de luchar para morir. O sea, luchar para tener un lugar o me muero. Entonces, todos los control y nuestra corrupción que nos ha llevado a querer controlar, porque hay un por qué, ¿no? Toda la gente que quiere poder, porque no es toda, ¿eh? Todos los que hemos querido el poder, hay una razón de fondo. Y luego nos volvemos controladores y corruptos y todo esto. Hay una razón de fondo. Es muy probable que en estos días surja ese por qué. En una situación similar que puedas asociar, o en un así como, ¡uh! te das cuenta a algo que te pase o en un de repente, ¡ups! No sé si les esté pasando, pero ahorita yo de repente me llega y digo, ¡ah! con razón esto, ¡ah! con razón aquello. Cualquiera de las dos formas depende de tu apertura a darte cuenta y a asumir esto que hacemos. Bueno, entonces, voy a ir asociando. Venus está en cuadratura, así como en lucha, ¿no? La belleza, la mujer, la vida, lo estético, la armonía y acá está Plutón, ¿no? El poder, la muerte, la transformación. Plutón tiene mucha capacidad de control, pero es psicológico. Es como el titiritero, ¿no? Entonces, ¿cómo las autoridades, la autoridad, que puede ser el gobierno, que puede ser la imagen de tu padre, la imagen de tu madre o tu propia autoridad, está peleando con tu femenino, con tu energía femenina? Es eso. Es esta pelea, ¿no? Y cómo se está dando esta forma en tu vida. Entonces, están ellos dos y el sábado llega el sol. Digamos que, no quiero decir aliado porque no es una guerra. Llega el sol y alumbra a Venus y le dice, mírate a ti misma, mira tu energía femenina, mira también el poder que emerge de esto, mira la belleza, mira lo que tú representas. O sea, va a iluminar a Venus haciendo esta modificación interna en todos nosotros para que entonces, en vez de estar peleando allá afuera con el poder o con el control o con todo esto, porque como está en mí interno, yo lo voy a proyectar afuera en una situación, en una relación. Entonces, lo voy a poder ver en mí porque el sol va a iluminar como lo hago. Las cosas difíciles que te pasen en estos siguientes días, ahí lo vas a poder encontrar porque el sol va a estar iluminando tu propia pelea interna, ¿no? entonces el sol te dice, mira, mira qué maravillosa es tu energía femenina y por eso digo que es hombres y mujeres, mira tu talento, mira tus potenciales, pero como es Libra vas a poder ver el talento y el potencial del otro y ahí es donde empezamos a hacer equilibrio porque estaba así la pelea, entonces empezamos a hacer esto, hay lugar para uno y hay lugar para el otro, en ese equilibrio porque tú tienes talentos, porque tú tienes una forma de manifestar tu vida que puede ser diferente a la mía y si embonamos qué padre y si no, pues no embonamos pero ya no peleamos, ya no te controlo o ya no me controlas, sino que va a haber espacio para decidir, Libra tiene que aprender a decidir, a elegir, pero o con Y y dándole espacio al otro, ese es el efecto que el sol al iluminar y comenzar esta Venus Star Point va a ayudar a este aspecto, entonces este aspecto es fabuloso que esté ya sucediendo ahorita y que el sol llegue y ponga su brillo, su esencia de ser, al hacer conjunción se mezclan en estas energías, entonces tu energía femenina va a decir ah, sí puede existir, ah, yo pensaba que alguien tenía que darme el lugar, ah, esta lucha ¿saben qué puede ser? el llamado patriarcado y para mí el patriarcado está dentro de cada uno de nosotros porque si no hubiera patriarcado entonces todas las mujeres seguiríamos tejiendo, cocinando y no tendríamos interés de estudiar y si yo le digo dile a tu hija que no estudie pues no vas a querer ¿no? porque todos entramos a la mente todos entramos a la mente dejamos un poco o mucho el hogar para salir a la vida la mujer dejó la cueva las mujeres elegimos salir y dejar la cueva 121 años peleando por eso no era bueno así fue entonces entender que yo soy la que me da el lugar y hay mujeres que tienen empresas que también están jugando al patriarcado hay mujeres en el gobierno también están jugando al patriarcado porque es interno propio pero todo eso se va a ir entendiendo yo solo acuérdense que solo les digo cosas para que tú te des cuenta dónde estás parado dónde estás parada Venus tiene que ver con el valor el valor eso se rige más en Tauro pero acuérdense que Tauro está jugando mucho ahorita entonces la escala de valores ya tiene unos años cambiando cuando Urano entra en Tauro comienza el cambio de escala de valores cuando comienza esta Venus Star Point en Libra por supuesto que el valor va a ser diferente si el valor antes era muy sexual por estar en Escorpio fíjense cómo venden la mercadotecnia hay mucha incidencia en el punto sexual y también ha habido represión Escorpio represión y eso nos lleva a corromper la sexualidad entonces ya la corrompimos todos entonces ahora va a haber oportunidad de que la sexualidad tenga otro valor porque el valor ha sido como si eres santa pues tienes mucho valor si ya no eres virgen pues ya no tienes valor ya no vales como que pasaste al rebaño de la basura cosas así y la verdad es que aunque uno sabe que no la inoculación está y luego así nos relacionamos y tal vez ya casi nadie llega virgen al matrimonio pero sigue esta cuestión si sigue y está la represión de cómo podemos tener la sexualidad o no quién nos da permiso el poder quién tiene el poder para darnos permiso y si tienes este una un papel de que estás casado o no o a qué edad se empiezan a tener las relaciones o sea todo esto va a tener una revalorización y a lo mejor el sexo ya no va a vender a lo mejor ahora va a vender la comunicación el equilibrio la diplomacia la estética todo esto porque vamos pasando generaciones y generaciones transitando las experiencias es sistémico es cíclico entonces los valores a lo mejor ya no sean sexuales entonces a lo mejor las personas del reggaetón tengan que cambiar su temática o generar otro tipo de música lo vamos a ir viendo va a ir bajando va a ir bajando y va a ir subiendo esto nuevo los valores y los valores tienen que ver con el dinero con los recursos con el territorio el que más tiene territorio es más rico y el que es más rico tiene más poder eso va a ir cambiando tal vez ahora el que tiene información tiene más poder ¿o dónde está basado el poder ahora? ¿o dónde lo basas tú? ¿qué es el poder para ti? esas serían buenas preguntas que te va a contestar la vida y tú mismo tú misma en este siguiente mes entonces vamos a tener una nueva sensibilidad todos vamos a tener una nueva sensibilidad como nos centra la experiencia va a ser diferente bueno entonces esta nueva modalidad va a ser de aire ya estamos muy sumergidos en el aire va a haber con Plutón con la ayuda de Plutón va a haber muerte de valores y bueno los valores son tremendamente diversos no me quiero quedar mucho tiempo aquí pero sí quiero como decir ¿de dónde vienen los valores? de la cultura de las tradiciones de la familia de la educación y de las religiones entonces puedes tener temas así como de esto y ver qué surge a lo mejor hay quien dice no en mi familia somos matriarcales no acá somos patriarcales y hay una persona que domina todos entonces es como no hay diálogo no hay consenso y luego queremos democracia en los gobiernos pero en casa no sucede o cómo es esto o en qué momento el que tiene el poder le permite al que está creciendo y se está desarrollando empezar a tomar decisiones y equivocarse para practicar porque si no nos equivocamos pues cómo aprendemos a tomar decisiones entonces va a haber muerte de valores y ahí a ver cómo se te presenta muy padre que se te va a presentar ¿por qué? porque a cada uno se nos va a presentar diferente y así es como complementamos al colectivo eso es lo más lindo por eso yo les hablo como de palabras clave o de situaciones clave para que tú digas ah mira en mi caso la muerte de valores pues a lo mejor me conviene me conviene porque esta tradición no me sostiene porque este valor familiar pues no me ayuda me atrapa me reprime y la verdad es que pues gracias y me puedo retirar ahora me voy a sostener yo sería un nuevo valor muy acuariano me sostengo yo es un valor acuariano porque todos tenemos un lugar en el colectivo ¿no? bueno entonces fíjense les decía yo que terminó la era pisiana y comenzó la era acuariana y en Pisces este pues también está esta onda de vamos a fusionarnos ¿no? porque Pisces no tiene límites es como el océano y una gota está pegada a la otra yo creo que los países menos desarrollados seguimos viviendo así como que la familia todos estamos pegados y en los países más desarrollados se individualizan más se separan más o sea esta cuestión mamífera de separarnos es más fácil en un país desarrollado porque todos están de acuerdo en hacerlo así entonces ya nace la gente ahí y lo desarrolla y los que se van para allá a vivir allá pues quieren vivir esa experiencia y viceversa acá en los países más latinos y no solo los latinos en los países menos desarrollados todavía vivimos más a través del conjunto familiar y no queremos despegarnos ¿no? y vamos todos para allá y vamos todos para acá imagínate si vamos todos para allá y para acá y tú quieres hacer algo diferente es como estar así y está el colectivo y te hago así ¿no? y jálalos a todos a ver jálalos a todos ahí surge la oveja negra ¿no? ahí surgimos las ovejas negras bien padre y nuestro desafío es así como bueno me salgo yo digo que quiero hacerlo diferente y ya me excluyo no pasa nada sigo vivo y esto lo digo por el tema mamífero porque la dificultad del mamífero es separarse y saber que va a seguir vivo ahora hay una familia más grande hoy que es la familia humana a donde vayas puedes tener contacto con otro ser humano entonces esta onda pisiana pues era de la fusión todos juntos de mucho romance fíjense se va a ir acabando el romance se va a ir acabando el romance yo digo que el romance es peligroso yo soy muy romántica mi Venus está en Pisces entonces yo estoy contenta por esto en la época pisiana había un salvador llegó un salvador ¿se acuerdan? y y murió por todos los demás entonces hay hay esta tendencia de que haya un salvador y nos rescate a todos ya sea mi tío mi primo mi papá yo salgo a todos y está el tema de víctima salvador digo víctima y perpetrador bueno están los tres víctima perpetrador y el salvador y es como la repetición que está terminando está el sacrificio y la codependencia entonces si vienen experiencias de estas es porque la vida te está diciendo mira actualízate actualízate humano actualízate vamos a la era acuariana y está llegando ya entonces adáptate adáptate a la energía y bueno esto acuariano es más horizontal ya se murió la reina Plutón está terminando su tránsito por Capricornio que es esta jerarquía tan vertical y va a pasar a acuario para estar más horizontales y esto ¿qué quiere decir? que el poder no va a estar en una sola persona como era la reina ahora muchos vemos a a Carlos como algo más normal como otro ser humano ya no es así como el elegido de Dios y él por eso tuvo la vida que tuvo y es como es porque él ya venía manifestando esto para que cuando él llegara a este lugar a esta situación fuera más común y corriente porque acuario todos somos iguales más comunes y corrientes no hay como el líder y en Capricornio sí pero ya se murió la reina a punto de cerrar el ciclo Plutón en Capricornio es precioso se muere la reina y se muere toda esta situación vean como hay cierre de ciclos muertes y cierres de ciclos y acá es más individual la cosa es colectivo e individual no es de víctima y abusador sino individuo y colectivo y a qué colectivos voy a pertenecer y otra cosa importante es que Saturno ya está en acuario y esto qué quiere decir ya tiene ya tiene como desde ah pues desde diciembre desde 21 de diciembre del 2020 ya va a cumplir un año dos años qué quiere decir autogovernabilidad lo que más estamos practicando hoy es yo me gobierno venimos de o soy una víctima o soy un perpetrador o soy una víctima que no toma decisiones o soy el controlador que debe de controlarte y decirte qué hacer a yo me gobierno en cualquier lugar donde yo jugaba yo me gobierno no te gobierno no me gobiernas yo me gobierno o sea tomar la responsabilidad de lo que pasa en mi vida y si yo me gobierno pues no necesitaríamos gobiernos corruptos ¿verdad? para allá vamos cuando pensamos que el gobierno va a solucionar todo pues estamos en un error muy grande muy 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 grande entonces todo esto se va a ir equilibrando esto es el sábado y el próximo 25 de octubre tenemos la apertura de la temporada de eclipses en el eje Tauro-Escorpio entonces el 25 el próximo martes vamos a tener un eclipse solar total a los dos grados de escorpio ya está en el eje ya está en el eje Tauro-Escorpio entonces van a jugar el sol la luna y Venus en el mismo grado en el grado 2 de escorpio este grado 2 de escorpio donde caiga en tu carta ahí va a darse el eclipse y esto que quiere decir cuando hay un eclipse de este de esta forma total hagan de cuenta que no hay la luz del sol acuérdense lo que habíamos dicho lo que había dicho al principio del sol se tapa la luz solar entonces hay una penumbra hay una oscuridad es la oportunidad de ver tu oscuridad y decimos en astrología que de un eclipse nadie se salga es colectivo maravillosamente colectivo entonces Starpoint la Venus todo este cambio y luego el eclipse ah si voy a ver mi oscuridad escorpiónica maravilloso como me corrompo como me reprimo como muero de a poquito para ya hacer un cierre completo de esto por eso les decía que es muy posible tener una crisis si ahorita estás yendo a terapia a grupos es excelente ahorita porque va a salir rápido la cosa es como darle el empujoncito y va a salir un montón de cosas nos va a ayudar mucho se van a revelar muchas cosas muchas muchas cosas se van a revelar es como se abre esto y como si se abriera la caja de Pandora hagan de cuenta y ya están saliendo las noticias porque les digo que no es así entonces este transitar ya están sacando muchas noticias Plutón y Scorpio tiene que ver con los valores y los recursos del otro entonces esto tiene que ver con la economía con las finanzas con las deudas con los préstamos todo esto vas a ver cómo generas tu propia corrupción o si no tienes problemas de esto bueno pues ya está qué bueno pero vamos a poder ver cómo se dan estas situaciones vamos a llevar a equilibrio los valores del otro porque es lo que les decía yo controlo lo que tú eres pero además me lo quiero quedar y te hago mi víctima ¿no? bueno ya eso no va a funcionar ya se está terminando Plutón tiene que ver con el inframundo el subsuelo la energía de los recursos fósiles como la gasolina el gas todo esto pues también ya se está muriendo es una definición porque es una muerte de un valor que ya no podemos estar recurriendo a esto lo vamos a ir viendo también y tenemos algunos presidentes que son Scorpio Biden Putin AMLO Lula allá en Brasil entonces van a salir algunos trapitos van a tener ellos crisis crisis de poder entonces vamos a ver cómo se manifiesta esto todas estas crisis tenemos que pasar este portal de penumbra de oscuridad entre más despacito lo hagas mejor te vas a dar cuenta de más cosas entonces este poder sexual poder económico emocional psíquico físico mental lo vas a recuperar y cuando digo lo vas a recuperar bueno te vas a tener que hacer cargo de tu propio poder de eso se trata todo este cambio o sea si tú ibas y le decías a alguien oye ayúdame oye resuélveme tienes que aprender a ir siendo autogobernable otra cosa vamos a tener también en este eclipse hay una cuadratura otro aspecto de tensión entre Neptuno y Marte Marte es un planeta personal y Neptuno es transpersonal colectivo también entonces esta cuadratura fíjense tiene que ver con Neptuno es el colectivo Neptuno no sabe poner límites se fusiona es el regente de Pisces entonces esta fusión que algunos todavía queremos hacer va a llegar Marte y va a decir no ahora individuales Marte es el planeta del inicio de yo del egoísmo de el uno entonces el uno y todos vamos a estar el uno y todos y también es un aspecto interno tuyo después de lo que te digo tu propia energía marcial va a decir yo me quiero independizar y tu parte colectiva va a decir no te vamos a dejar entonces va a empezar esto esto tiene que ver con personas que tengan aspectos como Marte en Pisces o esta cuadratura natal va a haber como agresión pasiva agresión pasiva ahora este Marte también puede ser el ejército la policía contra el colectivo en México por ejemplo estamos ya escuchando Neptuno tiene que ver con los fraudes y los engaños del ejército ya se está escuchando ahorita ya salió este grupo guacamaya que está soltando las noticias seguramente va a haber más porque yo veo mucho noticias últimamente de que ah que mal la policía entonces vamos a poner al ejército porque ah que mal la policía y porque no hacemos bien la policía porque no le ponemos energía allá y por otro lado porque ya le dieron permiso de quedarse hasta el 2028 y hay elecciones de por medio entonces si ya tiene poder el ejército y se anulan unas elecciones bueno que va a pasar entre el colectivo y el ejército ok entonces bueno vayan viendo cómo se va cómo va surgiendo esto en tu vida se van a cortar cosas de raíz porque Plutón es todo o nada van a salir cosas de raíz el siguiente eclipse va a ser el 8 de noviembre eso lo quiero dejar para la siguiente semana porque no da tiempo ahorita quise tocar los puntos más importantes esta disolución de los límites si lo externo puede entrar en mí las fake news o le puedo poner límite a la información al colectivo a a lo que yo ya no quiero en mi vida nos vamos a capacitar las crisis van a venir para que te capacites en hacer este trabajo ahora ¿dónde está el enemigo? esta es como una idea el enemigo no hay enemigos estamos capacitándonos en la vida en cómo hacer la vida pero si tú sientes que hay un enemigo observa quién es ese enemigo y tal vez sea una proyección interna tuya ¿cómo juega ese enemigo? ¿está más capacitado que tú? ¿tiene más fuerza? ¿tiene más poder? ¿o cómo le puedes hacer con otros yos? o sea con otras personas sacrificios innecesarios vas a poder observar cómo te sacrificas y decidir si necesitas hacerlo o no porque ya terminó la era pisiana de sacrificar de salvar de muchas cosas de estas ¿no? o si lo decís si decigues seguir haciéndolo cuidado con los fraudes con los engaños hay que leer las letras chiquitas y bueno fíjense cómo el uno sería Ucrania Marte y la madre patria sería Rusia todos los demás también es del conflicto Putin es una persona escorpión entonces en su carta podemos ver muchos aspectos tensos en estos momentos y desde ahí reaccionamos tenemos que aprender él tiene mayor responsabilidad por estar en ese lugar pero todos tenemos este mes de aprendizaje entonces bueno pues estamos jugando con energías fijas escorpio tauro acuario ¿por qué? yo cuando enseño astrología digo que es una la energía fija es una tachuela pero siempre puedes remover quitar esa tachuela y actualizarte está en ti la tachuela te ha sostenido esa energía te ha sostenido y a lo mejor cuando no te sostienes cuando lo viejo se va te tambaleas son procesos y momentos que tenemos que aprender a vivir sobre todo ahorita con tantos cambios pues me da mucho gusto verlos platicar aquí con ustedes de estos temas que me parecen bastante interesantes y cómo llevarlos al cotidiano para la actualización humana nos vemos la siguiente semana muchas gracias bonito día y y y y y y